¿Qué tal amigos de La Hinchada? Mi nombre es Pablo López y el día de hoy les voy a hablar sobre la selección olímpica que está a unos cuantos días de arrancar su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Como sabemos el equipo del Potro Gutiérrez no ha tenido una de las mejores preparaciones, ha tenido tropiezos en el torneo de esperanzas de Toulon. Además si comparamos este equipo con el de hace cuatro años, podemos decir que el equipo de Luis Fernando Tena tenía más calidad y pues tenía más rodaje en la Liga MX. Y si bien estos jugadores tienen más minutos que los de hace cuatro años, esto como todos sabemos es por los jugadores del Pachuca que son unos cracks y juegan prácticamente de titulares todos los partidos. Otro punto a considerar para esta selección es que los refuerzos no son tan buenos como todos esperábamos. Se hablaba mucho de Andrés Guardado y de Raúl Jiménez como posibles refuerzos, pero como sabemos el PSV y el Benfica pues no prestaron a estos jugadores. Entonces pues tuvimos que recurrir a Oribe Peralta que si bien no es un mal jugador, ya no está en sus buenos tiempos. Entonces pues eso es un punto en contra de esta selección que a menos de un mes de que empiecen los juegos pues no tiene un equipo fijo y un once base para afrontar estos partidos de los olímpicos. Otro punto a considerar es que esta selección va a llegar bastante presionada puesto que tienen que defender el oro que se consiguió en Londres. Y aunque hay varios equipos que no tienen un buen nivel pues está el favorito Brasil que con Neymar, con Douglas Costa o con Marquinhos pues es el gran favorito a llevarse el oro olímpico. A pesar de todo esperamos que sea un buen torneo para la selección mexicana y que no hagan el ridículo como la selección mayor que como sabemos se comió 7 goles de Chile. Y bien amigos hasta aquí el video del día de hoy. Esperemos que la selección haga un buen papel en estos Juegos Olímpicos y si no logran traer una medalla pues por lo menos que dejen en alto el nombre del fútbol mexicano. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente.